Eh, ven aquí un momento, yo. Sí, tía. Súbete, súbete ya. Ha fallado cuatro grandes ya, Luis. Derecha. Derecha, dos. Ah, tú dices los M's. Venga, le quieres la primera. Venga, le quieres la primera. Sí, está cerrado, pero en la sobra. Quíba el cosa. Vale. No. ¡Ah! Sería un poco. ¡Ah! 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 ¡Ya está! Tira una, otra, otra. ¡Ah! 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 ¡Ah, man! ¿Cómo lo vas? Dejándolas caer. Deja caer uno, cuando sumas, deja caer otra. Peis! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Tú, otro intento! ¿Ya había acabado? ¿Había hecho todo?